Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 22 de agosto de 2018 en nuestro segmento de Marketing y Ventas, específicamente en la sección de Ventas, el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante y es cómo mejorar la tasa de conversión de nuestro embudo de ventas. Primero hay que tomar en cuenta que a veces muchos de los problemas que tenemos es no saber enfocar al cliente ideal. Pues tiene que tener tres características esenciales. Es la persona que quiere, es la persona que necesita y es la persona que tiene el poder adquisitivo para comprar, para adquirir nuestros productos y o servicios. Nosotras como emprendedoras debemos tener en nuestra empresa ya un estándar de cómo saber vender para que la nueva fuerza de ventas, incluso nosotras mismas tengamos y debemos implantar en nuestras empresas una forma ya de vender a través de un estándar flexible. Y me van a decir, ¿qué significa esto de estándar flexible? No es contradictorio. Pues sí, el tema de estándar significa algo fijo, algo que no varía, en cambio flexible es todo lo contrario. Lo que quiero decir es que se debe manejar una guía de ventas, unos parámetros en los cuales el vendedor o nosotras mismas cuando estemos en el área de ventas podamos, en las que nosotras mismas podamos movernos, qué respuestas dar, cuáles son las definiciones y las políticas de ventas de parte de la empresa, pero que no se maneje un guión, una repetición que como en algunas áreas de ventas y algunos por ejemplo visitadores médicos lo que hacen es repetir de forma retórica algo establecido. Pues debemos saber que primero para ser vendedores, para ser una buena vendedora, lo que necesitas es saber escuchar al cliente, ese feedback que es oro puro, que te va a ayudar a guiar incluso cuáles son esas necesidades del cliente, de cómo puedes mejorar tus productos o tus servicios o cómo puedes ir creando nuevos productos y nuevos servicios para atender a ese cliente. También debemos recordar que no todas las técnicas o las estrategias de ventas nos van a servir y se van a aplicar a nuestros negocios, dependerá de cada sector en el que nos encontremos para poder implementar ciertas estrategias de ventas. Incluso cuando necesitas incorporar nueva fuerza de venta a tu empresa, es importante que tomes en cuenta lo siguiente, se necesitan personas que tengan mucha habilidad, no necesariamente el conocimiento en tu sector, en tu empresa, porque tú los puedes guiar, los puedes entrenar. Lo que sí se necesita es que tenga habilidad, que tenga una actitud para vender, que sepa escuchar. Ahora, es también importante dar material de apoyo a los vendedores, específicamente a los vendedores, porque la memoria nos puede fallar. Por eso es tan conocidos de estos ayuda-ventas que son infografías, que tienen cierta información, ciertas imágenes, que le ayudan a refrescar toda la información que necesita transmitir al cliente al momento de la venta. Y obviamente también debemos hacer un seguimiento de nuestra fuerza de venta, de nuestros vendedores en el terreno para ver efectivamente ya delante del cliente cómo lo hacen e ir corrigiendo y puliendo posibles errores. Tienes que hacer que tu negocio sea una máquina de ventas, es decir, donde conectes con los posibles clientes, donde explores nuevos prospectos, donde escuches mucho lo que te digan estos prospectos, esos clientes, porque es un feedback muy valioso, es oro puro, eso te va a ayudar a ir mejorando, puliendo o identificando nuevas alternativas para ofrecer a esos clientes. Recuerda que siempre debes hablar al cliente en lenguaje de beneficios, más no en características técnicas que es lo común que se hace. Y como siempre, medir y evaluar. Después de sacar una tasa de conversión, hay que compararla a la anterior, ver cuáles son los posibles problemas, corregirlos y volver a medir. Hasta aquí el video de hoy, muy cortito. Si quieren saber más, ya saben, lo pueden escuchar en el podcast de Madres Emprendedoras. Lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes. Y también les invito a que se suscriban a katiaman.com, donde próximamente habrán, como les había dicho, cursos de ventas, de marketing, de emprendimiento y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. No me queda más que agradecerles, suscríbanse para que en el canal de YouTube, para que les lleguen todas las notificaciones activando la campanita. Un abrazo, bendiciones, nos vemos el viernes. Chao.